¡Qué bien! Bienvenidos a esta reunión que nos congrega a todos. En la parte protocolaria hemos dispuesto temas de seguridad a cargo de John William, de la Gobernación del Tolima, profesional, en salud ocupacional, que tiene para ustedes un mensaje muy importante de verdad. Adelante, John William. Muy buenos días para todos. Mi nombre es John William Ramírez, profesional en seguridad y salud en el trabajo de la Gobernación. Voy a darles unas recomendaciones respecto a lo que puede pasar en un evento. ¿Qué deben de hacer? Pues tenemos cinco salidas de emergencia debidamente señalizadas. El punto de encuentro será el Parque Murillo Toro. En cualquier momento que suene la alarma, todos debemos evacuar. Entonces, estas recomendaciones también tenemos los brigadistas. Lo que pueda pasar. Muchas gracias. Muy amable. Señoras y señores, sonidos detenidos en el tiempo y en el aire. Paisajes cafeteros que adornan la gran montaña andina. Sabores, aromas que desde el Tolima conquistan al mundo. Protagonistas de una cultura que nos hace grandes de generación en generación. Todo un capital humano que presenta como ejemplo la asociatividad. La vida de los pueblos está llena fundamentalmente de símbolos y el nuestro es el café. Por eso, un aplauso para esta gran cultura cafetera del Tolima. Todo transcurre hoy con una buena taza de café. Hombres y mujeres del territorio cafetero del Tolima, reunidos aquí hoy en un solo escenario. Desde las estribaciones de la gran cordillera andina, toda la democracia cafetera que se extiende en la gigantesca geografía del departamento con los colores de la bandera cafetera y la del Tolima que nos abraza a todos. Y qué bueno saludarlos a todos quienes hacen parte de esta gran familia cafetera y los comités municipales y departamentales. Bienvenidos todos hoy en nombre de la Federación Nacional de Cafeteros, el Comité Departamental de Cafeteros y la Gobernación del Tolima. Todos unidos con este propósito, el café. Juan Pablo, muy buen día. Muy buen día, Mauricio. Muchas gracias por esta presentación tan especial que nos hace. Y saludar a todos los caficultores del departamento del Tolima que hoy se reúnen en este acto de posesión de los comités municipales y departamentales. Pero, Mauricio, también con un evento muy importante que viene detrás de esta actividad de la democracia cafetera. Justamente queremos recibir con un fuerte aplauso a un hombre que cree en el café, que invierte en el café y que construye Tolima. Con la gran familia cafetera, nuestro Gobernador Ricardo Orozco. Un aplauso para él. Dos temas fundamentales. Implementación de los elegidos precisamente cafeteros para un periodo de cuatro años y ustedes hacen parte de esa gran representatividad de la democracia cafetera. Juan Pablo, por eso hoy tomarán su juramento en el municipio de los 47 que conforman el departamento. Por eso, Juan Pablo, observemos un video que resume las elecciones cafeteras en el país. Por favor, Ricardo, entonces vamos. Es un momento muy especial, muy importante. Por eso hoy el presidente de la... Gracias. 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 los productores pudieran ejercer el voto. Logramos sacar adelante las elecciones cafeteras gracias a la motivación que hicimos a los productores mediante los foros, mediante las reuniones, contactos a todos los productores vía telefónica, además de tener la fiesta de la democracia con el profesor Yarumo y además de tener un grandioso equipo de comunicaciones que logramos llegar a cada uno de los productores cafeteros que podían participar en estas elecciones cafeteras. Me siento orgulloso de ser colaborador de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, de aportar mi granito de arena para que los caficultores pudieran participar de esta fiesta de la democracia y poder legitimar este grandioso greco. A su vez, antes, durante y después de los comicios, directores y equipos de los comités se pusieron la camiseta para brindar información y acompañamiento oportuno a candidatos y electores en cada rincón del país. moto, carro, chalupa, de todo para cumplirle a los cafeteros en sus elecciones cafeteras. Por primera vez este año tuvimos nuestras elecciones cafeteras en el sur de Bolívar. Desde las 2 de la mañana salimos para Camarra. Llegamos a las 5 y 30 de la mañana. Ya había salido la primera chalupa. En la segunda chalupa llegamos a Cerro de Burgos y allí tomamos el segundo vehículo que nos llevaría a Santa Rosa. Allá pudimos atender las elecciones cafeteras, acompañar a esos caficultores en el primer ejercicio democrático. El electorado cafetero, lleno de motivos, cumplió el llamado y se acercó a las urnas a pie, en jeep, en moto, a caballo y en lancha. Esta fue la primera oportunidad que yo tuve de ejercer el derecho al voto en unas elecciones cafeteras. Yo vivo en Bogotá, pero como era una responsabilidad, pues decidí viajar a Jardín. Se sentía uno tranquilo porque estaba ejerciendo el derecho al voto en primer lugar, pero además se veía que habían delegados de diferentes sitios de la región y le daba a uno esa tranquilidad de que todo se estaba haciendo con la transparencia y con la organización de la Federación Nacional de Cafeteros. Como resultado de los esfuerzos de la Federación en Equidad de Género, la representación femenina aumentó a 28% en los comités municipales y 22% en los comités departamentales, quedando elegidas más de 1.300 mujeres. Hoy nos llena de mucha felicidad haber logrado el objetivo de hacer parte del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas. Con el apoyo de los caficultores de la zona norte, hoy logramos una fórmula de mujeres cafeteras, llegar a representarlos y hacer la voz de todos ellos ante las entidades de orden departamental y nacional. También es de mucho orgullo que en el Comité de Caldas tengamos hoy la participación de cinco mujeres, una verdadera equidad de género que creo que lo vamos a realizar de la mejor manera posible. Estén seguros que vamos a llegar a trabajar en equipo y hacer un excelente trabajo por el bienestar de todas las familias. Las elecciones cafeteras se desarrollaron en un ambiente de transparencia y tranquilidad, con el apoyo de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la MOE, la cual acompañó las jornadas de votación con 406 observadores electorales. El proceso de elecciones que se hace en el gremio cafetero es un proceso basado en la confianza, basado en la comprensión de que es la propia democracia que debe participar activamente con unos procesos de capacitación absolutamente juiciosos, con un gran esfuerzo para que nadie se quede por fuera de participar. Es decir, que si alguien no vota, no vota no porque no se le haya dado las diferentes posibilidades para hacerlo, sino porque tomó la decisión de no votar. El 22 de septiembre, los caficultores conocieron a sus representantes, quienes comenzarán su gestión a partir del 1 de noviembre de este año, para proponer y diseñar las políticas en el Congreso Nacional de Cafeteros. Yo voté por mi federación, por las familias caficultoras y porque mis representantes elevan mi voz. Nuevamente, durante este 2022, los caficultores colombianos salimos a votar. Salimos a decirle a la sociedad colombiana que la institución de los caficultores, la Federación Nacional de Cafeteros sigue fuerte y firme en participación en que pudimos elegir a nuestros representantes de los comités municipales y departamentales, en donde legitimamos nuevamente la posición de la Federación Nacional de Cafeteros. Los caficultores colombianos agradecemos a la Federación Nacional de Cafeteros por su logística, transparencia y trabajo en equipo. Muchísimas gracias. Señoras y señores, esos son los colores del café. Queremos saludar de manera especial a un personaje que no solamente es el embajador de Colombia en todo el mundo, sino es el símbolo cafetero de nuestro país. Juan Valdés se pone de pie para saludar al Tolima Cafetero. Un aplauso para él. Bienvenido al Tolima. Muchas gracias, Juan. Queremos saludar también de manera especial a quienes se encuentran en sintonía a través de la red social de la gobernación y la Federación Nacional de Cafeteros, tantos tolimenses en el mundo. Nuestro saludo especial desde la ciudad de Ibagué. Hay que decir y de manera muy importante que uno de los logros más sobresalientes del gobierno departamental que preside Ricardo Orozco, el gobernador, fue lograr la vinculación y la inclusión del Tolima en el gran eje cafetero. Ese sector geográfico que identifica al café con Caldas, con Quindío, con Rizaralda. Ahora el Tolima hace parte de ese grupo de ciudades y de capitales y de departamentos que hacen parte del café porque el café nos une. Por eso también quiero saludar a Luis Guillermo Agudelo de la RAP Eje Cafetero. Bienvenido al departamento del Tolima de nuevo. Queremos ahora saludar a la suscripción Chaparral. Justamente la integra Chaparral, Ortega, Río Blanco y San Antonio. ¿Dónde está la gente de Chaparral? Pónganse de pie por favor si son tan amables estos comités que hemos nombrado. Por favor Mauricio de nuevo. Ortega, la gente de Río Blanco, nuestros amigos de San Antonio. Muy bien. Los vemos muy tímidos, Mauricio. Sí, sí, sí. Hay que aplaudirlos apenas que comencemos a llamarlos de manera especial. Vamos a ver cómo nos va con Fresno. Circunscripción Fresno compuesta por los municipios de Fallan. ¿Dónde están? Eso. Fresno. Herveo. Palo Cabildo. Ya va cogiendo tono. Con la energía que genera el café, circunscripción y vagué. Atención, Alvarado. Desde la gente de Alvarado, presente un aplauso. Los amigos de Anzuátegui. Cajamarca. La gente que juega de local Ibagué. Nuestros amigos de Rovira. Valle de San Juan. Venadillo. Muy bien. Vamos entonces para la zona norte del departamento del Tolima, municipio de Casabianca. Líbano. Santa Isabel. Villahermosa. Ahora viene una circunscripción muy especial. La de Planadas. Aquí está Planadas, el mayor productor de café en el Tolima y el segundo a Taco. Vamos con la circunscripción Villarrica. Municipio de Villarrica. ¿Dónde están? Alpujarra. Kunday. Dolores. Icononzo. Melgar. Prado Purificación. Muy bien. Me dice el gobernador que levanta la mano los de Melgar. Tienen café en muchas tiendas. Muy bien. No, Mauricio. No, no, no. Melgar es un municipio también tan importante como todos los otros cafeteros. Caficultores, Mauricio, que han sido persistentes en mantener este cultivo en ese municipio y un café de muy buena calidad como todo el del Tolima, Mauricio. Excelente. Muy bien. Y ahora presentamos a ustedes con mucho gusto quienes presiden este evento. Está con nosotros el doctor Roberto Vélez Vallejo, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros. Bienvenido. Un aplauso gigante para él. Nuestro gobernador, el gobernador del café Ricardo Orozco Valero, el gobernador del Tolima. Gildardo Monroy Guerrero. Sí, un gran guerrero, director ejecutivo del Comité de Cafeteros del Tolima. Luis Javier Trujillo Buitrago, representante al Comité Directivo Nacional de la Federación Nacional de Cafeteros. José Eber Cardoso Mayorga, presidente del Comité de Cafeteros del Tolima. Y nos acompaña un joven visionario, un hombre que también recorre los caminos del café, el secretario general de la Gobernación, Santiago Barreto. Vamos de inmediato al acto protocolario. Nos ponemos de pie a continuación el himno nacional de la República de Colombia. José Eber Cardoso Mayorga, presidente del Comité de Cafeteros del Tolima. José Eber Cardoso Mayorga, presidente del Comité de Cafeteros del Tolima. José Eber Cardoso Mayorga, presidente del Tolima. El viejo alquina ya Si es solo horrible noche La libertad sublime Derrama las alunas De su invencible luz La humanidad entera Que deja de nocir Nombrejen las palabras Y el fútbol de la luz Con gloria inarcesible Júbilo y mortal En surcos de dolores El bien termina ya El bien termina ya Un aplauso para Colombia Nuestro país con nuestra tricolor Inmediatamente El grupo musical De la dirección de cultura departamental Interpreta a continuación El bunde tolimense Nuestro bunde de Castilla No sé, vivir, morir Amando el magdaleno Romena se hace buena Y alegre al existir Baila, baila, baila Los mandos, los pampucos Mi tolima Y el aguardiente Es más valiente Y leal Soy basquero Soy basquero Tolimense Y en el pecho Llevo espumas Pa' mi potro Entre las brumas Con cogullos En la frente Y al sentir Su galopar Galopar Toma el amor Del corazón Pues mi reco Va a enlazar La dulzura Del amor Con la voz De mi cantar Mi tolima Un aplauso para el tolima Nuestro territorio El que todos amamos Ibagué Además de su historia Su música Su folclor Su alegría Su gente buena También produce Y cultiva café Aquí está su himno Ibagué Mi raza es pijao De sangre bravía Yo soy tierra firme Y quiero cantar Con duncos y muanes Brujas Patas Solas Soy un paraíso Y el más musical Por mis venas Corren Guitarras Tambones Las flautas Y triples Entonando Van El alma alegre De un gran San Juanero Diciéndole a todos Yo soy tu ciudad Canto de ternura Que arrulla En conmeima Cantando al tolima Su historia Y su paz Tierra soberana De la libertad Eres alegría Y tierra de paz Ibagué soñada Eres mi ciudad Canto de ternura Que arrulla En conmeima Cantando al tolima Su historia Y su paz Ayer fuiste un pueblo Hoy la capital De Colombia De Colombia Colombia que precisamente Nace surge Surge en este departamento Y surge Porque también El gobernador del tolima Ricardo Orozco Tienen La fortuna De proyectar El café Como debe ser En grande Para las familias Cafeteras No solamente del tolima Sino de Colombia Y para mostrarse Al mundo Y Jaiber Bermúdez Que es el director De cultura departamental Un inquieto De la música Un profesional Que tiene que ver Justamente con ese sector Y que lo maneja Muy bien En nuestro departamento Ha querido Mostrar Presentar Esta propuesta Como himno del café Lo vamos a escuchar Con atención Porque así lo merece Y porque también Debemos tener El aplauso pendiente Para él Bienvenido maestro Su himno del café De los frutos De mi tierra Soberana Un aroma De grandeza Y esplendor Cautivando Paladares Por el mundo El café De mi tierra Es el mejor Es mi café Es mi café De mi tierra Yo lo traigo Para usted Es mi café Es mi café De mi tierra Yo lo traigo Para usted Las familias campesinas Se levantan Con la luz De cada amanecer Prodigando entusiasmados Sus cuidados A este fruto Que nos brinda Su placer Cultivado En las breñas De mi patria Con esfuerzo Trabajo Y dignidad Suave aroma Que De acá Por el mundo Orgulloso Y altivo Embajador Bueno Bueno pero antes De seguir Con este hermoso himno En las pantallas Vamos a encontrar La letra del coro Que es muy fácil Así que yo quiero invitar A todos los capicultores A toda la gente Que nos está acompañando En esta mañana A que cantemos Esta bonita Melodía Vamos con la Con la banda Así que pendientes El coro es el siguiente Les voy a hacer La demostración Dice Es mi café Es mi café De mi tierra Yo lo traigo Para usted Es mi café Es mi café De mi tierra Yo lo traigo Para usted Así que se lo aprendieron Si o no Que me levanten la mano Y que se lo aprendió A ver Todos Listo Entonces A la cuenta A la cuenta de tres El gobernador también Me dice que si se lo sabe Bueno A la cuenta de tres Vamos a cantar ¿Listo? Dice Un, dos Es mi café Es mi café De mi tierra Yo lo traigo Para usted Es mi café Es mi café De mi tierra Yo lo traigo Para usted Bueno Ahí está Del Tolima De Colombia Para el mundo Una posible Muestra del himno Bueno, muchas gracias No podría ser De otra manera Si es que en Ibagué Tenemos industria musical Llevamos por dentro Una partitura Inmensa De música De folclor De alegría Y de naturaleza Viva Y por supuesto Mucho café Hoy queremos Saludar de manera especial A todos los gremios Económicos Del departamento Del Tolima Hace un momento Vi aquí a la gente De la Cámara de Comercio De la ciudad de Ibagué La gente Del gremio ganadero Que también están presentes Nuestro reconocimiento Y está aquí De manera especial La directora De Cortolima Olga Lucía Alfonso Lanini El ente Que preserva Justamente La naturaleza En nuestro territorio Un reconocimiento Muy especial Para ella Hoy a primera hora Mauricio Se reunió El nuevo comité Departamental De cafeteros Del Tolima Con la presencia Del señor Gerente de la Federación El doctor Roberto Vélez Y una de las primeras Decisiones Que tomó Este comité Además de proyectar Ya el trabajo Que les espera Para el precongreso Cafetero Y congreso Nacional de cafeteros Que congrega A todos los Caficultores del país En la ciudad de Bogotá Pues fue nombrar Al señor José Eber Cardoso Mayorga Como presidente Como presidente De la corporación Por los próximos meses Mauricio El café El Tolima Por su calidad Es uno de los más usados Por los baristas Nacionales E internacionales En las diferentes competencias Que se realizan De la calidad Y gusto De nuestro café No podemos tener Ninguna duda En absoluto Mauricio Estos campeonatos Que adelanta Desde la dirección De mercadeo Y publicidad De la federación Promoviendo el consumo Del café en Colombia Pues ha permitido Que el barismo Se posesione De una manera Muy especial En Colombia Y que los jóvenes Estén utilizando Mucho café Del departamento Del Tolima Además tenemos Campeón mundial De barismo También tenemos Campeón Diego Campos Campeón 2021 En Milán Tolimense No es de zona cafetera Pero es un joven Campesino Del municipio Del Espinal Y también Es llena De orgullo Porque también Ya es Caficultor Mauricio Que bueno Muy bien Vamos a convocar A este escenario Al señor Luis Javier Trujillo Huitrago Representante Al comité Directivo Y nacional De la federación De cafeteros Muy buenos Días Para todos Voy a dar Un saludo Voy a utilizar Este protocolo Para dar Un saludo Al estilo Campesino Al estilo Cafetero Saludo A quienes Me acompañan En la mesa Principal Encapezada Por el señor Gobernador Y el doctor Roberto Vélez Gerente general De la federación Saludo A la doctora Marcela Ureña Asesora Del gobierno Nacional En asuntos Cafeteros Cordial saludo Para todas Y todos Los líderes Cafeteros Del Tolima Saludamos A los señores Alcaldes Concejales Diputados Representantes Senadores Gracias Por acompañarnos Aquí quiero Hacer un saludo Muy especial Al doctor Alejandro Martínez Presidente De la comisión Accidental Del café Quien nos ha ayudado Mucho En este tema Tan espinoso Que camina En el senado De la república De la reforma Tributaria Muchas gracias Doctor Alejandro Por su respaldo Y por su apoyo Señoras y señores Señoras y señores Hoy nos damos cita En este recinto Con el ánimo De tomarles posesión A este selecto Grupo De mujeres Y hombres Libres Cafeteros Del departamento Del Tolima Después del pasado 11 de septiembre Y de haber recorrido Las veredas Y municipios Cafeteros En contra De las inclemencias Del tiempo El estado Crítico De las vías Y caminos Lograron Ustedes Su objetivo El cual Era obtener Una curul En la dirigencia Cafetera Del departamento Del Tolima Me ha llamado Mucho la atención El interés Que le pusieron Al querer ser elegidos Al querer ser parte De esta dirigencia Que tomará Decisiones Hacia el futuro En favor De los productores De café Estas elecciones Mostraron Lo que es La democracia Cafetera Cómo Y por qué La defendemos Los productores Somos libres De elegir Y ser elegidos En una organización Que es ejemplo Para Colombia Y el mundo En el sector Agropecuario Salir a elegir Nuestros líderes En los comités De cafeteros Sin recibir Nada a cambio Es de resaltar En la democracia De este país Tengo unas cifras Que quiero compartir Con todos ustedes 16 mil 500 Candidatos Escritos A nivel nacional Para elegir 4 mil 824 Líderes Cafeteros En 387 Comités Municipales Y 15 Comités Departamentales De cafeteros Se instalaron 2 mil 895 Mesas de votación Y participaron 8 mil 685 Jurados Estas cifras Lo dicen todos Es un número Muy significativo De aspirantes Que pusieron Su nombre A consideración De los cafeteros Con el solo interés De luchar Desde la organización Por sus comunidades Y miremos El Tolima Señor gobernador 2 mil 124 Candidatos Escritos Óiganme bien 2 mil 124 Candidatos Escritos Para elegir 348 Líderes Cafeteros Que hoy Conforman Los 28 Comités Municipales Y el Comité Departamental De cafeteros 12 de los elegidos Menores de 30 años Que bueno 98 mujeres De las cuales 4 forman parte Del Comité Departamental De resaltar La participación De la mujer cafetera ¿Cómo hemos avanzado En ese tema? Señor gerente De la Federación Doctor Roberto Vélez Hoy En la dirigencia Más de 1300 Mujeres Forman parte De los Comités De cafeteros Un aplauso Para la mujer cafetera Y hay que reconocer Que ese trabajo Que se hace Que se viene haciendo Desde las altas arcas De la Federación De cafeteros De la equidad De género Es un proyecto Es un programa Bandera De nuestro gerente General Él se puso La camiseta De defender La mujer cafetera Que participara más En el ámbito nacional En materia cafetera Y hoy Estamos viendo Los resultados Muchas gracias Doctor Roberto Esto si que es Una verdadera Democracia cafetera Por esto Y muchas cosas más Hacen que nuestra Organización Sea demostrar En Colombia Y el mundo La creibilidad La transparencia Nos hacen lucir Ese uso Que hoy Portan Todos ustedes Con orgullo De pertenecer A la Federación Nacional De cafeteros No debo dejar Pasar Este momento Tan importante Cuando nuestros Líderes Inician Este nuevo Cuatreño Para hacer Alusión A un hombre Que se la ha jugado Toda Por los cafeteros Del Tolima Doctor Ricardo Orozco Gobernador De los Tolimenses Un hombre Que la tiene Clara Sabe que Apostarle al café Es apostarle Al progreso Y el desarrollo Del sector rural En el Tolima Gracias Mil gracias Señor Gobernador En nombre De las familias Cafeteras Que represento Por apostarle Al café Por tendernos La mano Estoy seguro Que con su Respaldo Iremos Iremos A posicionar Al Tolima En mejor Escala A nivel Nacional En materia Cafetera Tenemos La tierra Tenemos El clima Y el empuje De todas Estas familias Cafeteras Para seguir Creciendo El café Es progreso El café Es unión El café Es paz Muchas gracias Gracias Señor Gobernador Quiero en este momento Dejar un mensaje Para los señores Alcaldes Los señores Concejales Señores Diputados Representantes Y senadores Del departamento Del Tolima Que hoy Nos acompañan Para que todos Desde estas altas Dignidades Que ustedes Ocupan Hagamos esfuerzos Para apoyar A las familias Cafeteras Ustedes Están muy cerca Del gobierno Nacional Y tienen Las herramientas Para canalizar Recursos Económicos Que sirvan Para seguir Apalancando Los proyectos De desarrollo Social Que a diario Ejecutamos En beneficio Del sector El café Es capital Social Para la Colombia Rural El café Se debe Sembrar No como Un cultivo De supervivencia Sino como Un cultivo Para prosperar Señoras Y señores Jóvenes Cafeteros Solo me resta Desearles Muchos éxitos En esta Ardua tarea Que hoy asumen En ustedes Hemos depositado Los caficultores Del Tolima Nuestro voto De confianza A luchar Con ánimo Con entusiasmo Por Y para Las familias Cafeteras A defender Sus intereses Y a continuar Respaldando Nuestra Federación Nacional De Cafeteros De Colombia Muchas gracias A todos Y para que cada día Aprendamos más De nuestro café De su calidad Que mejor promover Su consumo A través de las Diferentes tiendas De especialidad Que hoy existen En la ciudad Y que son lideradas Por jóvenes estudiosos Del cultivo A la bebida Y claro Su preparación Podemos indicar Que nada más En Ibagué Contamos con más De 30 tiendas De café De especialidad Promotora del consumo De nuestra bebida Y generadora De empleo formal Mauricio Vamos a llamar Ahora A don José Eber Cardoso Mayor Gael Es el presidente Del comité Departamental De cafeteros Don José Eber Muchísimas gracias Muchas gracias Juan Pablo Yo quiero comenzar Dándole gracias A Dios El permitirme Estar aquí En este recinto Brindar un cordial saludo A aquellos que Hacen parte De la mesa principal En cabeza Del señor gobernador El doctor Ricardo Orozco Doctor Ricardo Muchas gracias Por la presencia Y por el apoyo Que le ha vendido Le ha venido dando A las familias Caficultoras Del departamento Del Tolima Saludar también Al doctor Santiago Barreto Secretario General De la Gobernación Al gerente general De la Federación Nacional de Cafeteros Doctor Roberto Muchas gracias Y bienvenido Al Tolima Al doctor Gildardo Monroy Guerrero Y su equipo De trabajo Como son aquellas Personas de camisetas Amarillas En este momento Que nos acompañan En el recinto Los coordinadores Seccionales Muchas gracias Por la presencia Como también Saludar A cada uno Y cada una De aquellas personas Que son artífices En este proceso Que estamos Haciendo En el día de hoy Como son Los integrantes Y las integrantes De los 28 comités Municipales Del departamento Del Tolima Un saludo muy especial A nombre del comité Departamental De cafeteros Del Tolima Como también Un saludo muy especial A mis compañeros De comité departamental La verdad Es que me siento honroso De hacer este ejercicio Felicitar Sé que hay muchos De los aquí presentes Que en el día de hoy Están haciendo El mismo ejercicio Que vengo haciendo yo Fuimos reelegidos Felicitar a todos Aquellos representantes Y representantes Que han sido Elegidos Eso quiere decir Que estamos Haciendo las cosas bien Y los invito A que las sigamos Haciendo mejor Y aquellas personas Que llegan Por primera vez Al comité municipal Como tanto Al comité departamental Decirles Invitarlos A hacer el ejercicio A seguir El ejemplo De aquellas personas Antecesoras Que han venido Haciendo un muy buen Desarrollo En la escaficultura De nuestro departamento Saludar de manera especial A los representantes A la cámara Al doctor Alejandro Martínez A la doctora Delci Saza Y de pronto Si hubiese alguno más Que no lo tenga aquí En mi agenda Bienvenido al recinto Saludar de manera A la directora De cortolima Doctora Olga Alfonso Muchas gracias Por el apoyo Que le ha venido Brindando a las familias Caficultoras La verdad es que Nosotros en el comité Departamental de cafeteros Ahora años Nos hablaban de cortolima Y era enseguida Nos íbamos a esconder Hoy día no Hoy día la corporación Viene haciendo un ejercicio Muy beneficiario Para nosotros Las familias Caficultoras De nuestro departamento Saludar también Al doctor Omar Patiño Director de la Universidad Del Tolima Como también Algo otro funcionario Si lo hay en el momento De la misma Bienvenido al recinto Al doctor César Cadavid Director de agroinsumos Del café Al cuerpo De la oficina central La doctora Natalia Valencia Y Marcela Bienvenidas al comité Al departamento Del Tolima A los diputados A los senadores Que hacen parte En el momento Representándonos A nivel nacional Del Tolima Desde aquí Un efusivo saludo A nombre del comité Departamental De cafeteros Del Tolima Y invitarlos A que nos sigan Colaborando De la manera Que lo han venido haciendo Como también A todos los concejales Que hacen presencia Hoy De los diferentes Municipios De nuestro departamento Bienvenidos Y muchas gracias Por la compañía No podía dejar Pasar en alto De saludar A todos Y todas Las gerentes De las empresas Del gremio Que nos honran Con su presencia Muchas gracias Que hoy nos estén Que hoy nos estén honrando Con su presencia En este momento Aquí Decirles Invitarlos A cada uno Y cada uno De los líderes A trabajar De la mano Con la institucionalidad Cafetera A trabajar De la mano Con los entes Gubernamentales Como es la gobernación Del Tolima Y aprovecho El momento También para rendirle Los agradecimientos Nuevamente Al doctor Ricardo Orozco Por ese compromiso Que ha venido teniendo En su administración Por los recursos Que le ha venido Aportando Para los diferentes Proyectos De la caficultura Del Tolima Porque no Vale la pena Doctor Ricardo Orozco Resaltar Ese compromiso Y ese apoyo Que nos brindó El año pasado Onde nos aportó Cinco mil millones De pesos Para renovación Y este año También nosotros Como líderes También el ejército De camisetas amarillas Puede salir en alto A decirle A todos los caficultores Que hay recursos Para la renovación Y eso gracias Al aporte De los cinco mil millones De pesos Del gobierno Departamental En cabeza Del doctor Ricardo Orozco Y también Los mil millones De pesos De recursos Que deposita El comité Departamental Para firmar El convenio El día de hoy Por los seis mil millones De pesos Para este año Gracias doctor Ricardo La verdad era Que La verdad era Que todas Las familias Caficultoras Del departamento Estábamos ansiosos Y a última hora Hoy estamos A primero de noviembre Y se va a firmar El convenio Y hacerle la invitación A los líderes Para que apoyemos Aquellas personas De camisetas amarillas Hacer un gran ejercicio Porque la verdad Es que hay que trabajar A presura Porque ya El tiempo Apremia Hacer un gran ejercicio Para orientarlos Para que Ninguno De los Caficultores Que hayan hecho El ejercicio De la renovación De cafetales Se quede Se quede sin Hacer el ejercicio Sigámonos Arrimando Y felicitar Y agradecer A los diferentes Alcaldes Que han tenido En bien Así como Los han hecho Sé que Como lo ha hecho El alcalde De planada John Jairo Del Tolima Y por qué No decirlo De la seccional Planadas Hagamos el mismo ejercicio Con cada uno De los otros 36 restantes Para poder Que ustedes En un día Se sientan orgullosos Y se puedan subir A cualquier A cualquier tarima Y decir lo que estoy diciendo Yo Yo me siento orgulloso De John Jairo Wege Y de Emilia Heraldana Por el ejercicio Que han venido haciendo En el desarrollo De las familias Caficultoras Del Tolima También quiero invitarlos Así como Estos son buenas noticias También hay noticias Que deben conocer O reiterarse Seguidamente Para nadie Es un secreto Que las cooperativas Del Tolima Entre ellas tres Y por qué no decirlos A nivel nacional Venimos pasando Por un flagelo Por un flagelo Que fue Las anuncias De Café a Futuro Hoy lo hablábamos En la reunión Del comité departamental Con el señor gerente Y yo le hacía La propuesta Que nos clarificara El tema Que vamos a hacer nosotros Digo que vamos a hacer nosotros Porque yo hago parte De la cooperativa Cafisur En la calidad De representante Del consejo De administración Pongo de ejemplo La cooperativa De Cafisur Porque es a la que Más le conozco El trajinar De este hecho Cafisur Tiene un radio Tiene un radio de acción En seis municipios Somos 26 mil Caficultores Que estamos dependiendo De Cafisur Ustedes saben Que uno de los bienes Públicos Más importantes Que nos brinda La Federación Nacional De Cafeteros Es la garantía De compra Y hoy nos la están Brindando En el comité Tolima En el departamento Del Tolima Cuatro cooperativas Y en el caso De nosotros Los seis municipios Del sur Cafisur Decirle que venimos Atravesando Con un flagelo Son los anuncios De Café A Futuro De 26 mil Personas Caficultoras Que dependemos Del Cafisur De la garantía De compra 350 personas No nos cumplieron Con la entrega Del Café A Futuro Entonces quiere decir Que si de aquí A mañana Esas 300 personas Se van a llevar A la borda Al resto De 26 mil Caficultores Entonces la invitación Es líderes Hagamos el ejercicio De motivar E invitar Aquella gente Que por X o Y Motivo Cual yo desconozco No hicieron El ejercicio De entrega De café A que nos Colaboren De la mano Con las tres Cooperativas Que tienen El problema En el Tolima Para salir Adelante De este flagelo O si no Yo vuelvo Y le reitero Doctor Vélez Aquí delante De este escenario Que nos diga Cuál es el futuro Que nos depende A nosotros Como cooperativa Si las personas Que no Que no han entregado El café A nivel nacional Que son alrededor De 7 mil 500 A nivel Cafisur Que son 350 Personas Que nos espera Nosotros Como cafeteros Si algún día Deja de existir La garantía De compra Por aquella Pequeña falla Que nos viene Atravesando Decirles Que hay un comité Armonioso Departamental Espero que en los comités Municipales Se haga el mismo ejercicio Armonía Estamos Venimos Yo felicito A los entes Gubernamentales Como son los alcaldes Como son los gobernadores Comité departamental Y los líderes Porque en este Cuatreño Pasamos por unos Flagelos Que nunca Habíamos pasado Y fue la pandemia Afortunadamente Podimos Sobrevivir Y estar Estar aquí presente Yo sí felicito A los gobernadores Y a los alcaldes Y a todos los líderes Que le hicieron Frente A este flagelo Y hoy día Estamos Susanando ese recurso La verdad Es que fueron Muchos los recursos Que se fueron Invertidos Para poder salir Adelante de este flagelo Como también Para nadie Un secreto Nosotros Amigos El tema Que venimos Viviendo De la ola invernal Yo creo que esto Hacía muchos años No se había visto Estamos atravesando Por un gran problema En las zonas cafeteras Y por qué no Decirlo en todo El departamento Y por qué no En toda Colombia Como son El deterioro De las vías terciarias Pero es que yo Siempre lo he dicho Como forma está el tiempo No hay maquinaria Que aguante No hay gobernación No hay comité No hay alcaldía Que aguante Pero sí Estamos dispuestos Como comité departamental En cabeza De la parte administrativa De nuestro doctor Gildardo Monroy Guerreros A que le doy Un cordial saludo Y lo felicito Por la manera En que ha venido Dirigiendo Las familias cafeteras En cabeza Usted como doctor Gildardo Como director ejecutivo La verdad es que Ha sido ejemplo A seguir Para muchas personas En el departamento Ahí estamos Con el comité amigo Señores alcaldes No es obligación Del comité departamental De cafeteros Del Tolima El mantenimiento De vías Pero cortamos Con tres equipos En muy malas condiciones En muy mal estado Pero hemos hecho Un gran ejercicio Visitando a cada uno De las seccionales Donde los representantes Acciden el equipo De conservación De vías Para darles Un aliciente A los alcaldes Entonces yo creo Que estamos haciendo Un ejercicio Invitarlos a seguir Haciendo el ejercicio Con transparencia Vamos a unirnos Porque en este momento Tenemos que trabajar De la mano Todos Unidos Asociaciones Comité Cooperativas Alcaldía Gobernación Entes nacionales Como La Goberna Los Los senadores Los representantes A la cámara Decirles que se nos Avecina Un Congreso Cafetero Todo mundo Nosotros los representantes Estamos a la espera Del pensamiento Que traiga El señor Presidente De la República Para A ver Qué apoyo Le va a brindar A nosotros Para poder llegar Ante ustedes Con unas muy buenas Noticias No me resta Sino agradecerle A cada uno De cada uno De ustedes Aquí presentes Me disculpan No me resta Y no deseales Un feliz retorno A casa Y agradecerles Por la presencia Agradecerles Por la compañía Y a nombre Del comité Departamental Y cada uno Transmitirles El mensaje A cada caficultor A agradecerles El ejercicio Que hicieron El pasado 11 De septiembre A salir A elegir Sus representantes Para poder tener Quien lleve La voz De las personas Necesitadas A los entes Nacionales Muchas gracias Y un feliz Retorno a casa Queremos saludar De manera especial A muchos Tolimenses Que se encuentran En distintos lugares Del mundo A través De las redes Sociales En Holanda En Italia En España En Toronto Canadá En los Estados Unidos Abel Linares Con toda la razón Me dice Desde Italia Por favor Pido un fuerte Aplauso Para todas Las mujeres Cafeteras Del Tolima Y de Colombia Estamos respirando Puro café Por eso Los siguientes Minutos Corresponden A un hombre Inmensamente Trabajador Que ha demostrado Que el café En el Tolima Se construye De la mejor manera Para esta región Para Colombia Para el mundo Un hombre Que de la mano Lleva el café A todas estas Familias cafeteras Del departamento De la mejor manera Con inversión Con visión Aquí está con ustedes El director ejecutivo Del comité Departamental De cafeteros Del Tolima Gildardo Monroy Guerrero Muchas gracias Este es un momento Para dar gracias A Dios Y a ustedes Familias cafeteras Del departamento Del Tolima Por su presencia Por su compromiso Por su dedicación En una labor Que enaltece Y que nos enorgullece Que es en la producción De uno de los mejores Cafés Del mundo Como es nuestro café Colombia Como es el café Del departamento Del Tolima Muchas gracias A ustedes Sería muy difícil Tratar de Mencionarlos A todos Porque de pronto Puedo herir Sus actividades Porque alguno Lo dejo de nombrar Y todos son Primero los cafeteros Todos son mis jefes Incluido usted Doctor Roberto Es mi jefe Y entonces No quiero dejar De nombrar A ninguno Por eso Quiero saludarlos Muy especialmente Agradecerle Al doctor Roberto Porque hoy Podría estar En Antioquia O en el Huila O en cualquier Otro departamento Y escogió Estar con nosotros Hoy arranca El periodo De nuestros líderes Gremiales Y por eso Para nosotros Es un honor Contar con su presencia Doctor Roberto Muchas gracias Por estar acá Gobernador Ya Lo han dicho No nos cansaremos De decirlo Y de repetirlo Gracias Por su compromiso Por su visión Por su dedicación Y por su trabajo Porque No solamente Estamos comprometidos En hacer convenios En trabajar Por el gremio Sino que estamos De manera permanente En nuestra zona rural En nuestra zona cafetera Conociendo De cerca Las necesidades Y llevando soluciones Entonces De nuevo Mi gratitud Mi afecto Mi reconocimiento Gobernador Por ese Gran trabajo En favor De un gremio Que sin lugar a dudas Es uno de los gremios Que más le aporta Al desarrollo económico Y social Del departamento Del Tolima Pero muy especialmente Al sector rural Tampoco quiero herir Sus actividades Aquí también Me acompañan Los colegas Del comité De gremios A quienes también Les agradezco Su presencia Pero gobernador Algo que hacemos Con las más de 60 mil Familias cafeteras En el Tolima Es que esto Es transversal El Tolima Tiene todos Los pisos térmicos Y producimos café Casi que Desde los mil Hasta los dos mil Doscientos Y dos mil Trescientos metros Pero en esa misma franja También producimos Aguacate También producimos Cítricos Plátano Y hoy por hoy Aguacate Otros productos Como maíz Frijol Y ganadería Pequeña escala Entonces Este es un gremio Que es transversal Cuando el gobernador Del Tolima O el alcalde De nuestro municipio Cafetero Decide invertir En café Ahí hay una transferencia De recursos Para unas familias Que no solamente Le apuestan al café Sino que históricamente Le han apostado A la paz De nuestro país Al desarrollo Y al progreso Entonces Muchas gracias Gobernador Doctor Santiago Y a todo el equipo De la gobernación Del Tolima Al secretario De desarrollo Agropecuario A todos los A todo su equipo Gobernador Y muy especialmente Al doctor Santiago Con quien interlocutamos De manera permanente Muchas gracias También Porque nos ha ayudado A liderar Estos procesos Y a La voluntad Es del gobernador Pero El trabajo Que hacemos Para sacar adelante Los proyectos Ha sido también Gracias al compromiso De todo el equipo De la gobernación Del Tolima Don Luis Javier Trujillo Nuestro líder Cafetero Que pues Nos ha dado Unas palabras Excelsas Y ha resumido Todo lo que Hacemos Y ha reconocido También El trabajo Que hacemos Institucionalmente Muchas gracias Don Luis Javier Por su trabajo Por su compromiso Son más De 30 años En el liderazgo Cafetero Y además De reconocer Ese liderazgo Reconozco Y valoro También Sus Principios Su honorabilidad Y su amistad Muchas gracias Don Luis Javier Y a don José Eber Cardoso Nuestro presidente Del comité Departamental Y a la señora Viviana Ollola La vicepresidenta Y a todo el comité Departamental Aquí presente Agradecerles Hoy iniciamos Este nuevo periodo Pero pues ya El gerente Nos ha dicho El arduo trabajo Que tenemos Por supuesto A todos ustedes Señores representantes De los 28 comités Municipales Y que representan Porque han sido elegidos Por la base Que son los Los caficultores Cedulados En el departamento Del Tolima Para representar No solo Sus intereses Sino como lo decía Don Luis Javier Realmente Esto es hacer patria Son líderes Que no reciben Ninguna contribución Ni retribución Económica Y que por el contrario Nos dedican Al menos Un día de trabajo Al mes Para acompañarnos En la reunión De comité municipal Más las reuniones Que se tienen En las comunidades Los representantes De los comités Departamentales Algunos representan Hoy Ocho municipios Excepcionales Tan extensas Como la de Villarrica Que son ocho Municipios Realmente Entonces El esfuerzo Que hacen También Es enorme Y es Primero porque Tienen un compromiso Con la comunidad Pero segundo Porque les gusta Entonces Cuando uno le gusta Lo disfruta Y no le cuesta Trabajo Entonces de nuevo Muchas gracias Porque gracias a ustedes Es que hacemos posible Tantos proyectos Ustedes son los interlocutores Con los concejales A quienes también Agradezco su presencia Con los alcaldes Muchas gracias Por estar acá Y El comité Departamental También hacemos El mismo esfuerzo Con el gobernador Y con los entes Nacionales No puedo dejar Pasar el momento Para Saludar también A Los representantes A la cámara A la cámara Del doctor José Alejandro Martínez Y a la doctora Delci Esperanza Y Sasa Que está aquí Con nosotros Ambos Junto con otros Cuatro representantes Del Tolima Integran La comisión Accidental De café Junto con otros Representantes De otra zona Cafetera Del país Y Y exaltar Muy especialmente Porque sé que todos Hubieran querido Estar acá Igual que Enviamos un saludo Al doctor Oscar Barreto Quiroga Senador De la República Y ellos no están Porque Hoy Están sesionando El esfuerzo Que ha hecho El doctor Alejandro Martínez Y la doctora Delci Por acompañarnos Es realmente Para reconocerlo Y por eso Quiero pedirles Que me excusen Pero que les demos Un aplauso Por estar acá Agradecer también Por supuesto A El doctor José Elber Hernández Casas El representante A la cámara Y que también Ha trabajado Con compromiso Y esfuerzo Por nuestro Gremio Cafetero Y pues Gracias a él También se gestionaron Recursos muy importantes Del fondo De fomento Agropecuario Del Ministerio Agricultura Gracias Doctor José Elber Doctor Luis Guillermo Gracias por estar acá Y pues Es gracias También a ese Compromiso Gobernador Con el café Y haber hecho Posible que el Tolima Pueda integrar La RAP Del eje Cafetero Con quienes También nos Identificamos Enormemente Gracias Gracias Doctor Luis Guillermo Doctor Omar Mejía Rector De la Universidad Del Tolima Que además Es nuestro Aliado No solamente En los proyectos Académicos Sino también De ciencia De ciencia Tecnología Innovación También nos Acompaña El vicerector El doctor John Jairo Méndez Y con quien Hemos interactuado En uno De estos Proyectos Que hoy Estamos Lanzando Muchas Gracias Doctor Algalucía Como lo dijo Don José Ever Le ha cambiado La cara Y ha acercado La corporación Autónoma A los gremios Porque no Sé que no es Solamente Con los productores De café También lo reconocen Los arroceros Y lo reconocen Otros sectores Y hoy Sentimos Esa Representación Pero también Es la autoridad Ambiental Pero también Nos apoya Y cofinancia Recursos Y eso ha hecho Posible Que podamos Avanzar En el aseguramiento De la calidad Pero también En la sostenibilidad De la caficultura Muchas gracias Doctora Olga Lucía Los gerentes De las empresas Del gremio Que están acá Muchas gracias Por hacer presencia A la doctora Marcela Urueña Delegada De Asuntos Cafeteros Del gobierno Y paisana nuestra Muchas gracias También A mi esposa Nancy Liliana Que está aquí Acompañándome Y que es Es parte De Como dicen Es el motor Para Para seguir Adelante Y para Todo lo que Hacemos Yo quiero Pues contarles Que hemos Tratado Yo La verdad Es que es un reto Muy grande Tratar de sintetizar Lo que hemos Hecho En los últimos Cuatro años Pero el reto Pero el reto Que tenemos Es grande Gobernador Es no solamente Mantener al Tolima Como tercer Productor Nacional De café Sino también Ser capaces De mantener La rentabilidad De las más De 60 mil Familias Que en 38 Municipios Y que cultivan Hoy 106 mil Hecho De café Ese reto 107 mil Ese reto No es solamente Ser los terceros Sino Seguir siendo Una caficultura Joven Viable Rentable Y sostenible Por eso Nuestro compromiso Como reto Es ese Seguir trabajando Por las familias Cafeteras Yo agradezco A las autoridades De policía Que también Nos acompañan Hoy A los medios De comunicación Que están Haciendo posible Que le contemos Esta noticia Positiva Al resto Del departamento Al país Y al mundo Y muy especialmente También Al equipo De colaboradores Del comité Departamental De cafeteros Y pues No podemos Dejar pasar Para darle Otro aplauso A nuestro personaje Juan Valdés Fue una solicitud Del gobernador Que estuviera acá Muchas gracias Juan Valdés Por estar aquí Presente Yo seguidamente Les vamos a presentar Y como les digo Hemos hecho un esfuerzo Por ser breves Pero les vamos a presentar Un video Que resume Lo que hemos hecho En estos últimos Cuatro años Los invito A que lo veamos Ahí está Nuestro informe social Muchas gracias El Tolima Conocida por compradores Y consumidores Alrededor del mundo Esto es posible Gracias al trabajo Conjunto de productores El gremio cafetero Que por 95 años Ha velado Por el bienestar De sus familias Mediante una efectiva Coordinación Con instituciones Públicas y privadas Y un equipo De trabajo Comprometido Con sus caficultores En la actualidad El Tolima Cuenta con 106.921 hectáreas Sembradas en café En 38 De los 47 Municipios Son 62.588 Las familias Que derivan Su sustento Del cultivo Del grano Que genera 77.518 Empleos directos Y 168.294 Empleos indirectos El café Constituye El gran dinamizador De la economía Tolimense Y las cifras Así lo confirman El aporte Del sector Cafetero Al PIB Agrario Del departamento Está alrededor Del 30% En 2021 La producción Aproximada En el Tolima Fue de 1.670.000 Sacos De 60 kilos De café verde Y el valor De la cosecha Se calcula En 1.4 billones De pesos Eje Económico Enmarcado En la estrategia De valor De la Federación Nacional De Cafeteros De Colombia En su eje Económico El Comité De Cafeteros Del Tolima Ha venido Trabajando Durante los últimos Cuatro años En la estrategia Más agronomía Más productividad Más calidad Mayor rentabilidad Buscando Que su caficultura Sea cada vez Más tecnificada Joven Y productiva A la fecha 91.159 hectáreas Corresponden A variedades Resistentes A la arroya Lo que equivale Al 85% Del área sembrada En los últimos Cuatro años Se han renovado 32.979 hectáreas De las cuales 24.525 Corresponden A renovaciones Por siembra Y soca Y 8.454 A nuevas siembras Un aliado Fundamental En este objetivo De hacer Una caficultura Viable Joven Rentable Y sostenible Ha sido El gobernador Del Tolima Ricardo Orozco Valero Hoy Su administración Se destaca Por ser Una de las que Más ha posibilitado La destinación De recursos A través De la postulación De proyectos De ciencia Tecnología Y innovación Orientados Al sector Cafetero En los cuales Se ha interactuado Con instituciones Académicas De gran reconocimiento En la región Como la Universidad Del Tolima Y la Universidad De Ibagué Otro de los proyectos Que impacta De manera Contundente La rentabilidad Y calidad Del café Es el denominado Fortalecimiento De los procesos Post cosecha De café Realizados Por pequeños Caficultores Del Tolima Iniciativa Del Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural A través Del Fondo De Fomento Agropecuario Con una inversión Superior A los 12.000 Millones De pesos Esta iniciativa Beneficia A 1.130 Familias Productoras En 29 Municipios Eje Ambiental Gracias A proyectos De cooperación Internacional Como El Agua En el Corazón De las Comunidades Cafeteras Los municipios Del Líbano Y Villahermosa Viven Una transformación Hacia la gestión Integral Del recurso Hídrico Que contribuye A la sostenibilidad De la región Cafetera Asimismo El departamento Por medio Por medio De proyectos De confinanciación Se ha enfocado En iniciativas Encaminadas Al manejo De subproductos De la post cosecha Como la construcción De más de 3.000 Filtros verdes En los últimos años En este sentido Se destaca El convenio Suscrito Con Cortolima Con una inversión Que supera Los mil millones De pesos Igualmente Igualmente En este cuatrenio Se concluyó Una alianza De más de dos décadas Entre el Banco Alemán KFW El Ministerio De Agricultura Y la Federación De Cafeteros Que permitió El establecimiento De 3.4 millones De árboles A través De la implementación De medidas Como plantaciones Forestales Sistemas agroforestales Corredores De conservación Y enriquecimiento De bosques Que se suman A 2.195 Hectarias De bosque Con acuerdos Para su conservación En Fresno Herveo Y Mariquita Desde el 2020 Y producto De la alianza Con Celsia La sede administrativa Del Comité De Cafeteros Del Tolima En Ibagué Ha dejado De emitir 56 toneladas De CO2 Al año Con la instalación De la planta solar En techo Con este sistema Fotovolcaico El Comité De Cafeteros Atiende El 62% De su consumo Promedio Es decir Más de la mitad Del uso De su energía Es ahora Con energía Renovable No convencional Eje social Siempre consciente De una De las principales Necesidades De las comunidades Cafeteras En materia De conectividad Vial El Comité De Cafeteros Del Tolima Continúa Apoyando El mejoramiento Y atención De emergencias De vías terciarias En el departamento Con equipo De conservación Durante los últimos Cuatro años Se han intervenido Más de 3.200 kilómetros En todo el Tolima Cafetero Con una inversión Superior A los 9.000 millones De pesos Otro frente Importante Y de gran impacto Para la vida Y competitividad De los productores Tolimenses Es la construcción De cintas Y placas Huellas En total Se han construido 14.793 metros lineales Y se han invertido Más de 4.000 millones De pesos Gobernanza En 2022 Se legitimó Una vez más La Federación Nacional De Cafeteros Con la elección Del Comité Departamental Y los 28 Comités De Cafeteros A través De elecciones Cafeteras El proceso democrático Gremial Más importante De Colombia Y el proceso democrático Privado Más grande De América En comparación Con Ecuador Venezuela Y Bolivia Desde el eje De gobernanza Se fortalecen Asimismo Los procesos De equidad De género A través Del acompañamiento A programas Como el de Mujer Cafeteras Juan Valdés Al que pertenecen 60 coaficultoras De tres asociaciones De San Antonio Villahermosa E Ibagué Quienes se capacitan En conceptos Como el de Educación Financiera Autoliderazgo Y relaciones Familiares Calidad El Tolima Es referente Como productor De café De alta calidad Al haber obtenido Numerosos Reconocimientos En concursos Nacionales E internacionales Como Taza De la Excelencia Y Colombia Tierra de Diversidad Donde se han Exaltado Los diferentes Atributos Que caracterizan A los cafés Que se cultivan En el departamento Dentro de las secciones Encaminadas A promocionar El café del Tolima Como un producto De alta calidad Y que desde el 2017 Cuenta con denominación De origen protegido Se ejecuta En la actualidad Un proyecto En el cual Se brinda Capacitación A asociaciones De productores Mujeres Y jóvenes En noción De catación Y evarismo Además De incentivar El consumo De café Excelso Así Hacemos frente A nuevos retos Orientados A mantener Una caficultura Joven Rentable Y amigable Con el medio ambiente A través De los bienes Públicos De la Federación Nacional De cafeteros Como el servicio De extensión Rural Que en 118 distritos Brindan acompañamiento Y asistencia técnica A las familias Caficultoras Impartiendo la tecnología Y los resultados De las investigaciones Adelantadas Delte Zenicafé La garantía De compra Que se ejerce En el departamento Por intermedio De las cuatro cooperativas De caficultores Y Alma Café Y la promoción De café En el mundo entero Gracias al ícono De los cafeteros Colombianos Juan Valdés En la Federación De cafeteros Hacemos un mundo Más sostenible Con lo mejor De Colombia Muchísimas gracias Es el informe De la dirección Ejecutiva Del Comité De cafeteros Del Tolima Bueno Mauricio Hemos hablado Muchísimo Del café Como producto Hemos hablado Muchísimo Del café Como bienestar Y progreso Para las familias Caficultoras No solo del Tolima Sino de Colombia Pero hablemos De la bebida A usted ¿Cómo le gusta El café Y adicional Cuando se toma Una taza de café ¿Qué siente? Bueno Ahí me la tiró Con chalaca Y todo Pero les quiero decir A mí me gusta El café Un tanto claro Sin azúcar He probado En toda esta geografía Del departamento Del Tolima Acompañando al gobernador En esos recorridos Hemos tenido No solamente La oportunidad De comprar café Sino también De consumirlo De manera especial El último Que me tomé Fue en Alvarado En una feria Y lo pudimos Saborear también Con el doctor Santiago Barreto Uno de Palocabildo Espectacular Ese café Pero Lo que más me gusta De tomar café Es que Es una pausa espiritual Cuando los creadores Nos sentamos A tomar café Ese es el mejor Acompañante Pues Mauricio Realmente Esto me da pie Para decirle Que hoy En el mundo entero Muchísimas personas Están disfrutando De ese café Que usted Acaba de escribirnos Pero hay algo Muy importante Esa tarea Y ese trabajo No se ha hecho solo Tenemos un gerente En la Federación Nacional de Cafeteros Que hace muchos años Cuando ejercía Como gerente comercial De la Federación Creyó Entendió Y comprendió Que el mercado Del café De Colombia En el mundo Tenía que ser Un café Diferenciado Por su calidad Por sus atributos Y encontró Y le dijo al mundo En Colombia No hay un solo café En Colombia Tenemos diferentes cafés Por eso Hoy con gran orgullo Y con gran respeto Saludo a nuestro Gerente general El gerente De la Federación Nacional de Cafeteros Con ustedes El doctor Roberto Vélez Vallejo Muy buenos días Para todos Empiezo Mi intervención Como siempre Saludando A las mujeres Caficultoras Siempre ellas Están de primera Saludo cordial A todos los Caficultores Del Tolima Que hoy nos acompañan La razón de ser De estar hoy Aquí reunidos Saludo A la mesa Principal Un saludo Muy cordial Para el señor Gobernador Ricardo Orozco Un amigo Un trabajador Un luchador Un visionario De quien me referiré Más adelante Un saludo A Gilardo A don Luis Javier Un gran luchador Por el Tolima Tantos años Llevando la vocería Del Tolima La voz De los cafeteros De esta región A nivel nacional E internacional A don José Eber Que hoy vuelve Y retoma La labor De presidente Del comité Departamental A Santiago Barreto Santiago Que gusto Que gusto Ver gente Joven Gente pila Como dicen En mi tierra Metida En el mundo Del café Un saludo A los integrantes Del comité Departamental Que bueno Ya tuvimos Un tiempito De charlar Cortico Pero ya tendremos Más tiempo A los integrantes De los comités Municipales A una amiga De hace muchos años La doctora Marcela Urbeña Una mujer De estas tierras Que tiene un trabajo Impresionante Que es servir De puente Entre el gobierno Nacional Y la federación De cafeteros A la doctora Desesperanza Izaza Representante A la cámara Al doctor José Alejandro Martínez Aprovecho Para darles Las gracias A los dos Por el acompañamiento El apoyo La ayuda Siempre necesitamos En el Congreso De la República Quien hable Por los caficultores Y aquí tenemos Dos de las voces Que más se han alzado Para ayudar A los cafeteros Un saludo cordial A los alcaldes Que bueno Que están aquí Con nosotros En la mañana De hoy Que nos acompañan A Marco Emilio Incapié Presidente De la asamblea Y a todos Los diputados Que son Hacen parte De este De esta gran Familia Que nos acompaña En la mañana No nos podemos Abstener De tener Ese privilegio De interactuar Con la academia Que bueno A los secretarios Todos A los funcionarios Del comité Departamental Al servicio De extensión A los periodistas Al doctor Luis Guillermo Que bueno Que está aquí Acompañándonos Doctor Luis Guillermo Que importante Hoy tenemos Hoy tenemos dos cosas Yo partiría Esta pequeña Dissertación En dos Una Vamos a posicionar A posicionar Nuestro comité Municipales Y el comité Departamental Reciben ustedes Hoy el mandato De los caficultores Del Tolima No es tarea fácil Tienen ustedes Hoy La labor De ser Los voceros De los cafeteros A uno le gustaría Oír a las 540 mil Familias Productoras Pero nos es imposible Por eso creamos Esta democracia Participativa En donde el cafetero Elige su comité Municipal Y elige su comité Departamental Para que tanto Los municipales Como los departamentales Sean los voceros De las comunidades Cafeteras No se les olvide Nunca eso Ustedes son Los verdaderos Voceros De los cafeteros De Colombia Y del Tolima No dejen Que nadie más Hable por ustedes A mi me da Mucha curiosidad Cuando veo Personajes Que escriben Hablan por la radio Se refieren Y dicen Es que los cafeteros Que los cafeteros A esos ¿Quién les dio La vocería De los caficultores? No dejen Que nadie más Se arrogue Ese privilegio Que ustedes Se lo ganaron Que ustedes se lo ganaron En las urnas Y es de ser Los verdaderos Voceros De los cafeteros De Colombia Unos cafeteros Que por demás Necesitan mucho apoyo Gobernador A uno Le sorprende Que cuando uno Cruza la base De datos Del CISBEN Con la base Del SICA Se encuentra Que de las 540 mil familias Más de 300 mil familias Residen por lo menos Un subsidio Del Estado ¿A quién se le ocurrió Entonces Que los cafeteros Eran ricos? No Los cafeteros Necesitan el apoyo De los alcaldes De los gobernadores Del gobierno nacional De la comunidad Internacional Por eso Hoy En la segunda parte De esta intervención Me refiero Al apoyo Que el doctor Ricardo Orozco Le ha brindado A los cafeteros Del Tolima Gobernador Han sido Más de 40 mil millones De pesos Que su administración Ha puesto Para mejorar La vida De los cafeteros En ese número Gobernador Créame Usted es el número Uno En el país En eso Le reconozco Su capacidad Visionaria Gobernador Usted no está Trabajando Para el Tolima De hoy Está trabajando Para el Tolima Del futuro Y eso Y eso Es ser Visionario Muchísimas Gracias Gobernador Los cafeteros No somos Y no Promovemos La participación En política Partidista No somos No somos Ni blancos Ni negros Ni rojos Ni azules Ni amarillos Somos cafeteros En este caso Los ve Todos verdes Pero nunca Olvidamos Gobernador Los amigos Nunca olvidamos La gente Que cuando tuvo La oportunidad Nos ayudó El día Que usted Nos necesite Ahí estaremos Gobernador Nos toca Enfrentar Un mundo Más complicado En estos Próximos Cuatro años Se lo decía Al comité Departamental Esta mañana Y quiero repetírselo Al comité Municipal Hemos tenido Cuatro años De buenos precios De café Y hemos Estado tranquilos Gracias a los Buenos precios Le decía Al comité Departamental Que yo Una cosa Había aprendido Desde hacía Mucho rato Y es que Uno nunca Le puede decir A los cafeteros Que están bien Porque entonces Se ponen bravos Pero hemos Pasado cuatro años Un poquito Más tranquilos Con menos Angustias Se nos vienen Cuatro años En materia De precios Más complicados Pero es por eso Que es importante Que estemos juntos Que estemos Unidos Que trabajemos De la mano De los alcaldes El gobernador Y los ministros Para poderle dar A los cafeteros Lo que necesitan Por el lado De la federación Seguiremos Haciendo Nuestro trabajo Llamando la atención A nivel internacional Sobre lo que Hacemos hoy aquí Cuando veía El informe Tan espectacular Que nos daba El doctor Gildardo Y veía Lo que hacíamos Lo que estamos Haciendo En materia De medio ambiente Pensaba Alguien Tiene algún día Que pagar por eso Y créanme Y créanme Que lo que hemos Hecho En siembra De árboles Créanme Que lo que hemos Hecho En el cuidado De las aguas Algún día Más cercano De lo que ustedes Piensan Va a ser El gran valor Para los cafeteros Plata para el bolsillo De los caficultores Esta mañana Lo hablaba Los bonos de carbono Se están volviendo El gran Negocio Hacia el futuro Las empresas Y los países Ya se comprometieron A ser neutros De carbono Pero hay algunos Países que nunca Lo podrán lograr A menos que cojan Aquellos países Que son positivos Y les compren Sus bonos de carbono ¿Quién lo irá a vender? Los cafeteros De Colombia Y me lo dijo Alguien A nivel internacional Me dijo Gerente No va a pasar Mucho tiempo Para que los cafeteros Vayan a recibir Más plata Por sus bonos De carbono Que por su café Pero eso no Obsta para que No sigamos Haciendo un trabajo Importante En el Tolima Tolima Tiene que seguir Caminando La senda Del café De calidad El Tolima Cafetero Tiene que seguir Dándole a Colombia Ese Ese elemento Que lo coloca Arriba En el mercado Internacional Que es la calidad Nosotros no Podremos competir Nunca En precios Con Brasil Y con Vietnam Pero ahora Que se venga La distorcida De precios Vamos a hacer Tal vez El cambio Más grande Que ha hecho La cafeicultura De Colombia De Colombia En la historia Y es que Le vamos A decir Al mundo Internacional Señores Por debajo De este nivel No estamos dispuestos A vender A vender café De Colombia Ah es que En Brasil Hay mucho café Muy barato Vaya Cómprenlo ya Pero si usted Quiere café De calidad Tiene que venir Al Tolima Y tiene que pagar Por él Y nos vamos A sentar ahí Y vamos A cambiar La historia Del café Vamos a borrar Del vocabulario El tema Crisis cafetera Aquí no puede Volver a haber Crisis cafetera No con las Calidades de café Que estamos trabajando Aquí las tienen que pagar Y las tienen que reconocer Ese será nuestro reto Para los próximos Cuatro años Felicitaciones A todos ustedes A los que se Realigieron Y a los que Llegaron nuevos Bienvenidos Y nuevamente Gobernador Decirle mil gracias Con esta inflación Y con este dólar Ya no vale nada Tal vez un millón De gracias Será muy poquito Gobernador Un abrazo Bien grande A nombre De la cafeicultura Para usted Para todo su equipo Muy amable Seguidamente Señoras y señores Un hombre que ha tenido El reconocimiento Nacional e internacional Por su gestión En salud Y en otros sectores Muy importantes Con la bandera Del Tolima Recorre todos Las veredas Los corregimientos Los municipios Del departamento Del Tolima Llevando justamente Nuestra bandera Ahora Se constituye Por reconocimiento Nacional Como el gran Gobernador De la salud El gobernador De la infraestructura El gobernador De los servicios Señoras y señores Con ustedes Ricardo Orozco El gobernador Del Tolima El gobernador Del café Bueno Muy buenos días Trataré De ser Lo más Concreto Posible Para que el tiempo Nos rinda Yo quiero Saludar Muy especialmente Al doctor Roberto Vélez Nuestro Gerente General De la Federación Nacional De cafeteros Con el cual Tuvimos La posibilidad De conocernos En el año 2019 Siendo yo Gobernador Electo En las instalaciones Del comité Departamental Mil gracias Por estar Con nosotros Acá Y hacer parte De esta historia De esta historia De la cafeicultura Tolimense Que la estamos Escribiendo En este momento Yo quiero También saludar Muy especialmente Al doctor Gildardo Monroy Nuestro Director Departamental De cafeteros De este Departamento Saludar A la doctora Olga Lucía Alfonso Directora De Cortolima A los Representantes A Delci Y Alejandro Gracias por Acompañarnos El día De hoy Acá A Luis Javier Don Luis Javier Que es una Institución Del gremio Cafetero Acá En el Departamento Del Tolima A Don Eber Cardoso También un Luchador De nuestra Caficultura Tolimense En el sur Del departamento A Juan Valdés Que lo llevó El gobernador De Cundinamarca Nicolás Y yo dije Bueno yo hago el evento Pero si viene También Juan Valdés Acá Gracias por estar Acá Porque también Eso le da Identidad Y los cafeteros Se sienten Realmente Identificados No puede ser Solamente Bogotá Todo el epicentro De las cosas Buenas Del café También tienen Que ser Las regiones Y en eso Estamos Totalmente Comprometidos Saludar a Omar Mejía Nuestro aliado Y nuestro Rector De la Universidad De la Universidad Del Tolima Con el cual Más adelante Contaremos También Que estamos Haciendo A Luis Guillermo Nuestro gerente De la RAD Eje Cafetero De verdad Si hay algo De lo cual No me arrepienta En la vida Es de haber Podido llevar Al departamento Del Tolima Ser parte De la RAD Propecuario Doctor Carlos Gustavo A todos Cámaras De Comercio Saludar a Los medios De comunicación A todos Los comités Municipales Del departamento Del Tolima A todas Esas mujeres Y hombres Que representan Al sector Cafetero Y que hoy Tomarán posesión Como en un periodo Institucional Nuevo A los concejales De Ibagué A los diputados A los alcaldes Y alcaldesas Que nos acompañan El día De hoy acá A todos Los que nos acompañan Hoy acá Mil gracias Por acompañarnos En este importante Evento Y hoy Quiero iniciar Diciendo Que por qué Estamos escribiendo Una historia Para la caficultura Colombiana Desde el departamento Del Tolima Porque lo decía Qué día En la evaluación Que nos hacían De gobernadores Al tablero De Colombia Líder En el cual Estamos nominados Para el premio De superación De la pobreza Con departamentos Como Antioquia Valle del Cauca Y con Dinamarca Que son mucho más En términos Presupuestales Y es que nosotros Querido Sector Cafetero Querido Doctor Roberto Es que nosotros No le apostamos A situaciones De periodo Nosotros No le apostamos A eventos Nosotros le apostamos A procesos Y creo que es lo que hoy Nos está llevando A ser pioneros En la gratuidad educativa En Colombia Porque hoy Porque hoy es un proceso En el cual Este gobernador Se va Y el gobernador O gobernadora Que llegue Tendrá que seguir Subsidiando A más de 30 mil Jóvenes Tolimenses En las universidades Públicas Y privadas Por valor De 40 mil Millones De pesos Como una apuesta A proyectos De vidas Reales Y estables De los jóvenes Tolimenses Este gobierno Es pionero También En fortalecimiento De la salud De la red hospitalaria Pública Del departamento Algunos 100% En el ejercicio Gubernamental Y que Mi oído Ante las críticas Es sordo Y mi boca Es muda Entonces En ese proceso Que estamos trabajando Hemos hecho Algo muy especial Y los alcaldes Lo saben Y sobre todo La ciudadanía Lo sabe Y es que Hemos fortalecido Toda la red hospitalaria Pública Hoy tenemos Un hospital Federico Lleras Que no hemos Tercerizado servicios Como han querido Decirlo Y hoy estamos Llevando al hospital Federico A ser referente En el centro Del país Algo que quiere Su tierra Rizaralda De tener El hospital De cuarto nivel Con Víctor Manuel Mi amigo El gobernador De Rizaralda Hoy en el Tolima Tenemos la infraestructura Y estamos avanzando A tener un hospital De cuarto nivel Enfocado En la línea Cardiovascular Cardiopulmonar Y oncológica Que son las líneas De alta complejidad Que hoy La gente campesina De este país Y de este departamento Tiene poco acceso Porque lo tiene Son las clínicas privadas Hoy Es lo que he querido Y lo he dicho Muchas veces Que el caficultor Que el jornalero Que coge café Que tiene su cisbén Doblado Aquí arrugado En la parte trasera De su pantalón De su pantalón Por el agua Pueda llegar A un hospital Tal como si llegara Una persona Estratos 6 Y es lo que he querido Yo para este departamento Y para la gente Más necesitada Del departamento Del Tolima En contados Días Estaremos inaugurando La mejor Unidad de hemodinamia Del centro del país Es la parte Vascular Los cateterismos Todos los vamos a hacer Aquí En lo público José Elber Mi aprecio Se me pasó por alto Pero usted sabe Que lo aprecio Venimos de abajo Como ven usted Como vengo yo Entonces Y Y como el director Oiga Ustedes saben Que al director Me tocó gastarle Un almuerzo En el Sofitel Para que me creyera Que iba a apoyar A los cafeteros Porque me lo estaban Enredando Los politiqueros Baratos Me lo estaban enredando Diciéndole que no Le iba a cumplir Al sector cafetero Y es verdad Y eso hay que contarlo Como también Hay que contar Que no suscribimos El convenio De 5 mil millones Ahorita Antes de elecciones Porque creo Que no era Garantía de transparencia Para sus elecciones Y esperamos Que se surtiera La elección cafetera Para tomar la decisión De firmar el convenio Que hoy vamos a firmar Y con el tema Del café Y con el tema Del café Creo que Lo dije algún día Acá Cuando me pidieron 5 mil millones Para el año 2020 Y yo Y yo De lambón No mentira De visionario Como lo dice Mi gerente Roberto Yo les dije No solamente Les voy a dar 5 mil Sino de aquí A que termine Mi periodo Les voy a dar 5 mil millones De pesos Más para renovación Y nueva siembra Y hoy Vamos a firmar Ese convenio Para hacer honor A la palabra Y llegar A los 10 mil millones De pesos De renovación Y nueva siembra Y el otro año Y el otro año En mi último año De gobierno Trataremos De hacer un envío Mucho más fuerte Para poder avanzar En lo que hoy Es la caficultura Tolimense Y esto tiene Que ser un proceso Y el próximo Que llegue A gobernar Este departamento Tiene que tener Un compromiso Con ustedes Amigos Y amigas cafeteras De seguir aportándole A la caficultura Tolimense Porque es que La caficultura Es el motor De la economía De este país La caficultura Es el cultivo De minifundio Por excelencia Que tiene el Colombia Y es el cultivo Que genera Empleos directos Y que le genera Sostenibilidad económica A la economía colombiana En unos momentos Tan duros Como es La subida Del dólar Que hoy Desafortunadamente Superó la barrera De los 5 mil millones De pesos Y los próximos gobiernos Deben seguir Apoyando El sector cafetero En renovación En siembras Y obviamente En lo que tiene que ver Con ciencia Y tecnología Y hoy firmaremos Ese convenio Pero también hoy Santiago Les contará Este segundo Esta segunda etapa De ciencia y tecnología Por valor De 16 mil millones De pesos Donde le estamos Llevando a los cafeteros Acerca de mil cafeteros En el departamento Del Tolima Capacitación En temas De De varismo En temas También de catación Donde Cortolima Y la Universidad Del Tolima Juegan un papel Importante En la parte De post cosecha En todo lo que son Filtros verdes Filtros de comil Bueno Todo lo que tiene que ver Con la infraestructura Para producir Para producir buen café Creo que Ese proceso También es importante Y le da relevancia Al sector Cafetero De este departamento Pero también He tenido un sueño Mi querido Doctor Roberto Y lo vine haciendo Desde que arranqué El gobierno Y hemos dejado Una plata Importante El otro año Porque es que La caficultura No puede seguir Seguir siendo La caficultura O el cultivo De la gente Entrada en años De este departamento Y de este país La caficultura También tiene que ser La pasión De los jóvenes Y no solamente La pasión Sino la posibilidad De un proyecto De vida Y Juan Pablo Nuestro Joven Caficultor de Ataco Que por ahí lo vi No sé dónde está Juan Pablo Y Juan Pablo El de Ataco Juan Pablo ¿Qué se hizo Juan Pablo? Ah y Juan Pablo También Estamos Trabajando un proyecto Que lo estamos Haciendo con Santiago Y es que yo les he dicho La ruta del café No puede seguir siendo La ruta de la báscula No puede seguir siendo La ruta Para el mercado Cada semana La ruta del café Tiene que ir Más allá De las fronteras De Colombia Y por eso Con Juan Pablo Estamos haciendo Un piloto Que tiene que ser La brújula De la caficultura Del Tolima Con ellos Hay cerca De 40 jóvenes Del municipio De Ataco Donde Casi todos Están terminando Una carrera O van a hacer Una carrera profesional Porque es obligación Donde cada joven Va a colocar Entre una y dos hectáreas Para que el gobierno Departamental Del otro año Le subsidie 100% El cultivo De cafés varietales En esas una Dos hectáreas Pero también Pero también Les vamos a dar Los fertilizantes Les vamos a dar La capacitación Les vamos a dar Los equipos Les vamos a dar Los equipos De Los equipos De De deseresar De deseresar el café De todo lo que es El proceso Deben y tienen Que ingresar A estudiar Un segundo idioma Que es el inglés Pero todo este proceso Que lo vamos a llevar Y que lo arrancaremos Y que estoy seguro Que lo van a luchar De aquí en adelante La meta final Querido doctor Roberto Es que estos muchachos A la vuelta De cuatro o cinco años Tengan su propia Tienda de café En un país Distinto a Colombia Esa es la gran apuesta Que queremos hacer Con la caficultura De este departamento Y de este país La plata La plata No se la puede seguir Ganando el gringo De ojos verdes Mono Cari bonito Que va a planadas Y le da una palmada A Edith Y le dice Que produce El mejor café del mundo Pero toda la comercialización Se la lleva a él Y la plata Se la gana a él En otro país Cuando se la debe ganar Es el cafetero Que le coloca la espalda Al sol y al agua En este país Ese es el gran reto Que tenemos Queridos caficultores Y es el rumbo Que no podemos perderle Al café El café Es sinónimo De generación De ingresos importantes Pero si hacemos Todo el ciclo Y en eso Le decía yo a Gildar Y no hay problema Que el café salga Por las asociaciones O salga por la federación Porque el que sale Por las asociaciones Cada libra de café Le significa 0.6 centavos De dólar Acá A la federación Que es también Tan importante Porque la institucionalidad Y la institucionalidad Que la representa La federación Departamental Y los comités Departamentales Nacional Y los comités Departamentales No la podemos perder Entonces Hoy también Quiero decirles algo Y es que A uno se le ocurren Ideas O ideas No Como que a uno Se le abren los ojos De muchas cosas Y no es que uno Se siente A invocar A Dios Para que le ilumine El cerebro A uno Sino que Creo que es la misma Dinámica De lo que uno ve acá Y yo le estaba Pidiendo ahorita Las cifras A Santiago Que se me volvió Un apasionado Del café Es Cuántas Hectarias Tiene hoy Antioquia Y cuántas Hectarias Tiene el departamento Del Tolima Y el departamento Del Tolima Hoy tiene 107 mil Hectarias Y el departamento De Antioquia Tiene 116 mil O sea que Estamos tan solo A 9 mil hectarias Del departamento De Antioquia Pero eso No es lo importante Y lo decíamos Al doctor Roberto Lo importante Es que El café Del Tolima Independiente De que sea El tercero El segundo El primero Sea El mejor café Del mundo En su calidad Y en eso Estamos trabajando Y en eso Vamos a seguir avanzando ¿Por qué importante El doctor Omar Mejía? Acabamos de sacar Una maestría En café y cacao Donde financia La gobernación Del Tolima A unas personas De todo El departamento Del Tolima Para que se preparen Para que conozcan Mucho más a fondo Cómo evoluciona El café A nivel nacional Y a nivel mundial Pero también Tenemos un excelente Laboratorio Que no es de la universidad Es de los tolimenses Y de los colombianos Donde también queremos Hacer procesos De catación De varismo Donde también Hoy por la certificación De calidad Que tiene la universidad Debemos avanzar O más rápidamente En algunos Diplomados En algunos técnicos Y tecnologías Con referencia Al café Porque no solamente La voluntad No solamente La plata Del gobierno departamental Sino también La capacitación Del talento humano La formación Del talento humano Para que podamos Realmente irrumpir En los mercados Internacionales Como se debe Irrumpir Entonces En eso también Estamos trabajando De la mano De la universidad Del Tolima Cortolima También se vuelve Nuestro aliado Porque como lo decía El café Tiene que ser Sinónimo De sostenibilidad Y ahí entra Jugar Cortolima Por eso Es nuestro aliado Estratégico Para poder avanzar Y hacer una Caficultura Sostenible Ambientalmente Y eso es Supremamente Importante Entonces Es lo que Hemos avanzado Don Roberto Y esperamos Dejar una huella Y un legado En el Tolima Dejar una huella En los cafeteros De que No puede ser Sinónimo De pobreza Ser caficultor Tiene que ser Sinónimo De superación Tiene que ser Sinónimo De amor Por Colombia Tiene que ser Sinónimo De amor Por esta tierra Tan hermosa Del departamento Del Tolima Y esto Que hemos ganado Esto que hemos ganado En este periodo De gobierno Ustedes No lo podrán Dejar de volver Ustedes Tendrán que seguir Luchando Y tendrán que Seguir luchando Para que Cada día Sea mayor El aporte No solamente Del gobierno Departamental Sino que también En ese encuentro Que tienen Con el presidente Petro También ustedes Sigan luchando Para que el gobierno Nacional Siga apoyando Hay muchos temas De discusión En los temas De red vial terciaria Tenemos complicaciones Estamos haciendo Esfuerzos Grandes Por mejorar Por mejorar La infraestructura De este departamento Del Tolima En este momento Hemos radicado Una ordenanza A la asamblea Del departamento Que esperamos Celeridad Con todo el respeto De dos mil Trescientos millones Para poder Aportar en combustible A los municipios Para que puedan Tener su maquinaria Moviéndose En esta Crisis Tan grande Que tiene hoy El país En lo que tiene Que ver Con la ola Invernal Pero Somos Pijados Somos Verracos Y vamos a sacar Adelante Esta ola Invernal Que azota El departamento El departamento De la Colombia Y para terminar Este Higno Que hemos hoy Presentado A manera De boceto Se lo dije A usted Antes de arrancar Mi periodo Por allá Me brincaron Que de Antioquia Que de Huila Pero les dimos Tres años De oportunidad Para que hicieran Otra propuesta Y no la han hecho Doctor Roberto Creo que La paciencia Merece un premio La música Es muy bonita Pero hay que adaptarle La letra Nombrando las regiones Nombrando toda Colombia Jaiber Y los que están Frente a eso Y vamos en unos dos meses A presentarle nuevamente Ya la propuesta Pero con esa Con esa Con esa música Y esa letra Tan pegajosa Que tiene hoy Nuestra proyección De El himno cafetero No me arrepiento De ayudarles Nunca me arrepentiré De ayudarles Lo hago de corazón Y espero que Lo que la gobernación Del Tolima hace Les mejore Su calidad de vida Les mejore Las expectativas Pero sobre todo Los incite A renovar Y a sembrar Nuevas hectáreas Porque hoy Planadas Es el segundo Productor de café En Colombia El primer hospitalito Sobrepasamos Acevedo Y yo quiero Que en los próximos años También el Tolima Llegue a ser el segundo Y por qué no El primer lugar De producción de café En este país Porque nos lo merecemos Y hoy También quiero Agradecer Inmensamente A Luis Guillermo Y a la Rada De Cafetero Porque estamos Trabajando en equipo Hemos podido Llegar a unas ferias Del orden internacional Del orden nacional Y el año entrante Vamos a ir Con los cafeteros A dos ferias Internacionales Una en Estados Unidos Y la otra en Japón Santiago Mi secretario De General Omar Mi secretario De Agricultura Erika Mi secretaria De Desarrollo Económico Se encargarán Desde ya De organizar Y presupuestar La ida Y la selección Porque siempre Lo hacemos De manera democrática Con lotes Y catación Para mirar Los mejores Que lleven Esa voz De la embajada Tolimense A otros lugares Del mundo Y para terminar Hoy he tomado Una decisión Así como la tomé Hace Dos años En darles Cinco mil Millones de pesos Cada año Para renovación Y nueva siembra Yo creo que a nosotros Nos falta Institucionalidad Desde el departamento Del Tolima ¿Cierto? Por eso Como gobernador Le presentaré A la asamblea Del departamento Una ordenanza Ojalá alcance Este año Para de manera Institucional Establecer De aquí en adelante Y financiada Por la gobernación Del Tolima La Feria La Feria Nacional Diputado Presenté la ordenanza Del día De la marca Taparroja Y sus productos Y casi me acaban Por los medios Hoy se celebra Con orgullo La marca De nuestro aguardiente Taparroja El 22 de junio Todos los años Hoy el aguardiente Taparroja Va a llegar A Europa Está en Sudamérica Está en el Duty Free Del Dorado Así mismo Vamos a llevar A que esta Feria Nacional Internacional Tolima Corazón Cafetero De Colombia Se institucionalice Y sea Una de las mejores Ferias No solamente De Colombia Sino del mundo Mil gracias Un abrazo A cada uno A cada una De ustedes Y trabajaremos Incansablemente Como gobierno Departamental Hasta el 31 de enero De diciembre Del año 2023 Un abrazo Muchas gracias Gobernador Las noticias Importantes Del café De la gobernación Del Tolima Las ha entregado Directamente El gobernador Más inversión Más pasión Más amor Por el café Y desde luego Colocar al Tolima Donde se lo merece Ojalá En el segundo puesto Nacional Somos café Tenemos aroma De café Y tenemos gobernador Un aplauso Por favor Venga Mauricio Yo Bueno Menos mal Soy el gobernador Como para interrumpir Un poquito esto Es que tenemos Un gran problema Y el problema Es Que el café Que produce El Tolima Está siendo Registrado En las cuentas De exportación De otros departamentos Ya Revisaron Jurídicamente Ya le vamos A radicar la carta La última cosecha De café Costó 1.4 billones De pesos La del Tolima Y si usted Ahí mira Las cifras De exportación Del Tolima Estamos alrededor De los 63 millones De dólares Donde El 40% Son productos Distintos al café Y no es justo El Tolima Debería registrar Unas exportaciones Por el orden De los 600 A 700 Millones De dólares Y eso Impactaría Fuertemente En los indicadores Y en las cifras Económicas Del departamento En los índices De pobreza Entonces Queremos Que nos ayuden A mirar Cómo El café Así lo vendan Por otro departamento Sea registrado En las cuentas De exportación Del departamento Del Tolima Las buenas cifras Del café Llamamos la atención Por favor De los periodistas Una vez Hagamos el acto De posesión Pasaremos Con el Presidente De la federación Y el gobernador A la rueda de prensa Dispuesta para ustedes Claro Mauricio Porque es que A continuación Viene Uno de los actos Principales De este evento Y es la Toma De posesión De cada uno De estos Líderes gremiales Y es que Hay unas cifras Muy importantes Para volver A recalcar Y volver A recalcar Por ejemplo En estas elecciones Cafeteras Un total De dos mil Cuatro Candidatos Se presentaron Aquí en el Departamento Del Tolima Para conformar Los veintiocho Comités Municipales De cafeteros Y el Comité Departamental De cafeteros En ese ejercicio De la democracia En ese ejercicio De la democracia Cafetera Se ratificó Una vez más A la Federación Nacional De cafeteros Como la representante Legítima De los Caficultores Colombianos Y permitió Que más de Veintitrés mil Caficultores Cedulados Asistieran A las urnas Y los Eligieran A ustedes De dos mil Tres Caficultores Que presentaron Su nombre Ustedes Fueron Los elegidos Ustedes Se llevaron El reconocimiento Y la credibilidad De estos Electores En nuestro Departamento Por esa razón Es motivo De orgullo Y de satisfacción La democracia Cafetera La institucionalidad Cafetera Que a partir De este momento Y durante Los cuatro años Siguientes Ustedes Estarán Representando Y defendiendo En todos Los escenarios En su Política De equidad De género Promovida Desde la Gerencia General De la Federación Para que Cada día La mujer Tenga Mayor Representatividad En los Cuerpos Directivos De la Organización Motivó La participación De la mujer Como candidatas Hoy Contamos Con cuatro Mujeres Elegidas Al comité Departamental De cafeteros Del Tolima Un aplauso Para ellas Por favor Las mujeres Las mujeres Del café En cuanto A los Comités Municipales De cafeteros La renovación Alcanzó El 40% Y el 28% Corresponde A la representación Femenina Y uno De los resultados Que resaltamos De manera especial Es que en el Departamento Del Tolima Se encuentra El representante Más joven Del país A sus 16 años Su papá Su padre Le regaló Un lote Para sembrar Café A los 18 Con su cédula De ciudadanía Sacó Su cédula Cafetera Y a los 22 Es todo Un líder Y por eso Se encuentra Acá Representante Más joven Del país Del gremio Cafetero Aquí está Desde Ataco Señoras y señores Paulo Aldana Pérez Mauricio Eso nos llena De gran satisfacción Porque es Empalme Generacional Es trabajo Y de que los jóvenes Hace un momento Le hicimos una entrevista Y me dijo Lo que yo quiero Es que ustedes Crean en nosotros Los jóvenes Y nos estamos Dando cuenta De que los jóvenes Quieren y aman El café Y quieren seguir En este negocio A continuación Señoras y señores Viene la toma De juramento A cargo Del delegado Al comité Directivo Y nacional De la Federación Nacional De cafeteros Con ustedes Luis Javier Trujillo Se ponen de pie Los comités Por favor Levantamos la mano Por favor Levantamos un poco De silencio Por allá atrás Por favor Juran ustedes Ante Dios Y ante el gremio Cafetero Cumplir a cabalidad Con los estatutos El código De ética Y demás Normatividad De la Federación Nacional De cafeteros De Colombia En su condición De miembros De los comités Municipales Departamental De cafeteros Del Tolima Si así fuere Que Dios Y el gremio Los premien O si no Que ellos Lo demanden Juan Pablo Vamos a hacer Un break ¿Verdad? Si pero Mauricio Me parece Que es importante Decirles a ustedes Felicitaciones Felicitaciones Son los nuevos Representantes Gremiales De los cafeteros Del departamento Del Tolima Vamos a hacer Un pequeño break Nos vamos a Permanecer acá Van a pasar El refrigerio Al puesto Nos vamos a mantener Allí Vamos a salir Momentáneamente Con el señor Gobernador Y el señor Presidente Vamos a atender Una rueda de prensa Que será muy corta Y retornaremos Al segundo bloque Que nos permite Seguir identificados Con el tema café Así es Vamos a tomarnos Unos dos O tres minuticos Mientras El doctor Santiago Barreto Triana Sea lista Para compartir Con nosotros Una charla Regalemos cinco minutos Doctor Agradecemos A todos los medios De comunicación A toda la gente Que nos acompaña Coffee Media 2 Gracias 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 Gracias. 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 Gracias.